Daniela es una de las participantes más importantes del desafío de Boss, con su forma de ser tan extrovertida, se ha sabido ganar los corazones de muchos y a veces de pronto el odio de alguno que otro. Lo cierto es que esta participante al principio demostró todas sus capacidades, tuvo un momento en el que flaqueó, pero ahora volvió a meterle con toda en las pruebas y no ha tenido errores. Asimismo, ésta querrá ir a la prueba de Capitanas porque se cree mucho más preparada que Cifuentes y esto formaría un gran pleito en Alfa. Supuestamente ella dice que tiene derecho a ir a esta prueba, como hemos visto en otras ocasiones también en algunas pruebas, le gusta siempre participar, tanto que a veces en una prueba pasada no dejó que Aleja participara tanto y en esa prueba incluso su equipo perdió. Lo cierto es que ahora ella va a armar todo un show porque quiere ir a esa prueba de Capitanas y va a pedir el apoyo de sus compañeros, en especial de Byron, le va a hablar estratégicamente para que él la ayude, para que pueda ir a la prueba, también hablará con Rapelo. Lo cierto es que incluso los demás equipos ya ven a Cifuentes como la capitana del equipo, sin necesidad de que Alfa lo haya dicho, los demás ya piensan que van a mandar a Cifuentes porque digamos que es una de las que no ha tenido casi errores dentro de las pruebas. Siempre hace sus pruebas bien, lo que ha generado pues que tenga mucha confianza en ella y tanto que le tengan el ojo puesto para que vaya a un desafío a muerte. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias.